Música Aquí tenemos ya la pinza amperimétrica de alto amperaje y la tenemos en 600 amperes en el negativo de la batería o el positivo y nada más probablemente tengamos que invertir la gráfica o invertimos la pinza y acá ya tenemos acomodado el tiempo en 2 segundos el canal A y lo tenemos en 2 voltios en DC y obviamente tenemos 0 amperes porque necesitamos darle marcha para ver el consumo ok, denle marcha ahora si para la gráfica Luis ahorita que nos las de ahí dale ya ya paramos la gráfica y ahora le vamos a hacer el zoom para analizar lo que viene siendo el solenoide del starter las brochas y el conmutador del starter esta es la misma gráfica pero con snap on entonces vamos a dar la explicación de la gráfica las brochas y el soledad la gráfica y el soledad está bueno la gráfica y el soledad y el soledad Gracias por ver el video.